Hola amigo, ¿qué tal? Te saluda Lenny Mendoza de acá de todo el equipo de Drive o Hogar Especialistas y hoy te vamos a compartir todos los avances de este departamento que estamos haciendo acá en el tercer piso por el cercado de Lima. Es una casa completa para el propietario. Hace cuatro semanas que comenzamos, hace cuatro semanas. Y ahora pues te vamos a compartir y hemos avanzado muchas cosas. Va a estar muy interesante esta transmisión en vivo rápido porque la batería ya se me está descargando. Me van saludando y me van comentando de qué parte nos ven, de qué ciudad, de qué lugar. Mientras yo por acá les voy compartiendo. Vamos a cambiar la cámara para ver. Miren, esta es la entrada, esta es la fachada y toda la fachada la estamos colocando con las planchas negras. Las planchas negras y ya está masiado y remasiado. Luego se tiene que empastar y pintar. Y los laterales están con las placas de fibrocemento. Ok, luego vamos a subir acá al techo. Casi al final de la transmisión en vivo vamos a subir acá arriba por esta escalera. Vamos a ver si no nos caemos y te vamos a explicar qué es lo que va en el techo. Pero también por la parte de acá abajo ya podemos ver, miren, es un techo. Le llamamos techo termoacústico en la marca Clark, que no es un techo de plástico, no es un techo de ternil, no es un techo de lata, es un techo de, el material se llama UPVC, que te aísla el calor, te aísla el sonido y es de larga duración. Ahorita lo vamos a ver por encima. Inclusive tenemos una transmisión en vivo completa que hemos hecho por el canal de YouTube. Entonces, ni bien uno ingresa, tenemos acá lo que es la sala comedor, donde están todas las cosas, hay materiales todavía, pues ignoren el desorden porque estamos a medio trabajo. Luego, venimos acá al costado, este va a ser un ambiente de comedor, sala, acá es el comedor y acá arriba, por ejemplo, va a ir el refuerzo para una madera, perdón, el refuerzo para la terma. Le hemos puesto unos listones de madera para la terma, ok, y acá abajo va a haber una pequeña lavandería y un tendedero en este lado, miren, acá, a este lado hay un refuerzo de canto a canto para lo que es el tendedero, ¿no? Luego, acá al costado está la cocina, la cocina, el espacio ya que estamos habilitando. Tenemos tomacorrientes, los refuerzos también para los muebles altos, ya que se van a hacer de melamine. Entonces, o quizás a última hora el cliente se anima para hacerlo de drywall, entonces lo hacemos de drywall también. Pero ahí estamos dejando ya los refuerzos, ok, y los tomacorrientes para la licuadora, para la refrigeradora, ahí están dejando ya todos los tomacorrientes. Y adelante de la cocina va a ir una pequeña terracita, un pequeño balconcito, eso es lo que quería la esposa del cliente, pues, ¿no?, para que salga a mirar, tiene una buena vista, bueno, más o menos está la vista que digamos, pero ahí, 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 y acá podemos ver también el extremo del techo clar, todavía no se ha terminado de echar, porque en la parte de adelante le vamos a colocar una hilera de ladrillo pastelero, para que mejore la estética de la fachada, ok. Sí, amigos, luego te vamos a mostrar, miren, adivinen para qué tenemos esta comba acá. Esta comba, con esta comba le vamos a dar a estos paneles de yeso, el día lunes van a venir los mismos fabricantes acá, van a venir los mismos fabricantes a grabar, porque son unas planchas nuevas, son unas planchas, se llama J-Plac Extradura. Con estas planchas vamos a competir con el material noble, con el ladrillo, porque son súper resistentes, son súper compactas, y acá es lo que le vamos a hacer las pruebas el día lunes, vamos a colgar dos combas acá, dos combas, lo vamos a lanzar allá contra la pared, y luego vamos a ver qué tal resiste, ¿no? Al costado va a estar una plancha estándar normal, los paneles de yeso normal, y acá al lado va a estar la plancha extradura, y vamos a hacer ahí las pruebas. Supuestamente la plancha extradura no debería de romperse, ¿no? Y ahora se está probando, y ahí van a ver, van a ver, el día lunes, el día lunes probablemente hacemos una transmisión en vídeo, o quizás ya van a ver por ahí los vídeos de los resultados, pero con esta comba, con dos combas, el día lunes vamos a hacer esta prueba. Como les decía, no es la plancha normal, es una plancha mucho más compacta, es una plancha mucho más resistente, ¿ok? Tenemos, ahorita, luego te vamos a seguir explicando de la plancha extradura. Tenemos acá lo que es la caja de distribución, que normalmente va, pues, en la cocina o en el área de lavandería, y acá salen ya todos los tubos para tomacorrientes, luminarias, el tubo para el cable de TV o de comunicaciones, también ahí. Siempre tomacorrientes y luminarias por separado, acuérdense. Después están también sus interruptores, acá el interruptor, y ya está, entonces ingresamos al pasadizo y vamos a ingresar en las áreas privadas. Ok, tenemos el baño, acá, un bañito, ya están todas las conexiones de desagua de 4 pulgadas para el water, de 2 pulgadas, para acá, de 2 pulgadas para el lavadero, lo que es el agua caliente, por eso están estos tubos blancos, el agua fría, y también está por acá el tomacorriente, los refuerzos de madera para el otro lado, porque acá a la espalda del baño hay un dormitorio, y es por eso que está dejando los refuerzos para lo que es los televisores. Acá también tenemos un mezclador, una llave para la ducha, ¿no? Y ahí está, ya arriba el cabezal para la ducha, perdón, la salida para la ducha. Y acuérdense, siempre hay aislante termoacústico, el techito también tiene su fibra de vidrio, y la modulación en los baños nosotros lo dejamos cada 40 centímetros, o cada 16 pulgadas, ya está. Entonces, acá tenemos el primer baño. Seguimos avanzando por el pasadizo, y ¿qué más? En la parte del fondo tenemos el primer dormitorio, acá, miren. Este dormitorio, tenemos un dormitorio grande, espacioso, y por ejemplo, en este dormitorio ya todo el techo está con su fibra de vidrio, la aislante, la fibra de vidrio rosada de 2 pulgadas en la marca. O un escornen es lo que utilizamos para la calidad superior más, ¿ok? En calidad prima utilizamos de 3 pulgadas y medio, o de 10 centímetros. Y también este lado va a ser con la plancha extra dura. La plancha extra dura se coloca sobre todo en lugares donde va a haber mucho impacto, va a haber muchos golpes. Y acá se mire, esto, no es la plancha estándar normal, dice plancha extra dura. Extra dura, 92 por 2, 44, 12.7 milímetros de espesor o de media pulgada, ¿no? Acuérdense de que esta plancha, luego su versión final va a salir en color morado, amigos. No va a ser este color blanco normal, este es por lanzamiento, ¿no? Pero después esto va a salir en color morado, color moradito. Va a ser una plancha muy interesante para instalar. Acá para los colegas va a estar emocionante eso. Luego después tenemos lo que es el dormitorio, un dormitorio secundario. Acá está igual las paredes también ya se está colocando el aislante de calor. Para no escuchar todo lo que hacen los vecinos al costado. O si uno, por ejemplo, se quiere mandar una fiesta acá o estar con los amigos, que sea un tema de privacidad. Está la fibra de vidrio en todas las paredes para que no se escuche la bulla de un lado a otro lado. Ahí está la fibra de vidrio. Y los refuerzos para lo que es igual televisores, para lo que es racks de TV, ¿no? Exacto. Acá también igual plancha extra dura, amigos. Plancha extra dura. Después, en el techo también, los omegas va cada, ya sabemos, cada 16 pulgadas. Los tijerales cada un metro le estamos mandando. Y las puntas de los tijerales son en parante de 0.90 o calibre 90 o los perfiles estructurales, ¿no? Su toma corriente para las luminarias, ahí está, y listo. Miren, este es el techo que le estamos colocando. Los techos termoacústicos claras. Techos termoacústicos claras, que es de buen espesor. Es de 2 milímetros de espesor. Vamos a ver, no sé si se fue el audio. Confirman por ahí si es que me escuchan también. Si es que me escuchan bien. Techos claros. Por debajo tiene un acabado muy bonito de color blanco y encima tiene color rojo o color terracota. Y que son bastante buenos. También utilizamos bastante los techos de fibra vegetal ecológicos, que son los de acá. Techos de fibra vegetal ecológicos duro SX de 3 milímetros de espesor, que son muy buenos. Nosotros utilizamos ya bastante tiempo. En cambio, lo de acá, los techos claras, recién hemos comenzado a utilizarlo porque hemos investigado bastante y hemos probado, pues, de que es bueno, ¿no? Los techos claras. Ok, vamos respondiendo algunas de sus preguntas, amigos, por acá. A ver, ¿qué me dicen? Bien, Boris Iván Mendoza dice, el Omega no trabaja en cielo raso. Claro que sí, por supuesto que trabaja. En realidad, el Omega es mejor que el parante de una pulgada. Es mucho mejor. Porque, mire, el parante es así, ¿no? En forma de C. A uno de los lados es rígido, pero al otro de los lados es frágil, es flexible. Entonces, un lado de la plancha se te va a quedar sólida y el otro lado se te va a sentar. Y ahí es donde tienes problemas de rajadura. Ok. En cambio, con el Omega no, porque asienta en algo totalmente sólido ambos extremos de la plancha. Por eso es que nos gusta utilizar mucho más o menos. Pero hay otras personas que utilizan los parantes también de una pulgada. Es válido, ¿no? A ver, ¿qué más nos comentan por acá? Salvador Orellana Ochoa dice, ¿estuviste acá en Estados Unidos? No, la verdad todavía mi sueño es conocer Estados Unidos. Ya sé que utilizamos un sistema de construcción norteamericano, pero todavía, todavía no conozco Estados Unidos. Ya hemos ido a México, ya hemos ido a Colombia y hemos ido a, ¿a dónde más? A Panamá, al canal de Panamá por ahí. Pero Estados Unidos todavía, muy pronto, esperemos, esperemos, esperemos. A ver, ¿quién me invita por ahí? ¿Qué más nos dice Luis Cisa? Saludos desde Ecuador. Saludos a este Ecuador, amigos. En Ecuador se utiliza mucho este sistema también. Coméntenme por ahí también, aparte de decirme de qué parte nos ven, a qué se dedican. ¿A qué se dedican? Si son colegas, si son dragoleros, si son chirroqueros, si son, si hacen metalcom, qué sé yo, si son pladuleros. O si son propietarios, si son clientes, por ejemplo, que están viendo para hacer su casa, para hacer su proyecto, su departamento. Ahí coméntenme, coméntenme por ahí. Déjeme sus comentarios que yo los leo. Si no los leo en la transmisión en vivo, luego yo los leo cuando ya termina la transmisión en vivo. Porque algunos comentarios se me pasa. Y, pues, si no leí algún comentario, repítamelo por ahí, vuélvame, copia y pega, copia y pega, sin hacer spam nomás. ¿Qué más nos dice? Viviana María Sandoval González dice, hola, ¿cuál es el promedio de inversión para una casa? Depende mucho al área, depende mucho a los metros cuadrados, al lugar también, al número de piso y a la calidad que tú quieras, ¿no? Hay varias calidades, ¿por qué tipo de materiales hay un montón? Hay desde el más barato hasta el más caro. Si necesitan un presupuesto, como ya saben, envíen su mensaje al WhatsApp nada más. Con su nombre pedido, lo que están necesitando hacer y el lugar de su proyecto. Ahí le vamos a dar la información. Ok, amigos. Vamos a cambiar nuevamente. Y le vamos a terminar de explicar por acá. Les vamos a terminar de explicar. Miren, en el exterior, acuérdense, hay que mandarle los esquineros de PVC para evitar que se oxide, para evitar esas líneas de color marrón. Esquineros de PVC, amigos, los esquineros blancos. Es mucho mejor. Ok, es mucho mejor. Y, a ver, vamos acá a entrar al último dormitorio. Este es un último dormitorio. Ya está todo planchado, por ejemplo. Ya está con su aislante termoacústico en el techo, en las paredes. Y ya le hemos dejado el espacio para la ventana. Y ya está quedando súper bien. Está quedando muy bien. Está quedando muy bien acá. O déjenme sus comentarios por ahí, amigos. Luego entramos al baño. El baño. Estamos utilizando toda la plancha verde, como pueden ver ahí. La plancha RH. La plancha resistente a la humedad. Y tiene su ventanita arriba también. Su ventana. Para lo que es el... Para que este ventilación o iluminación natural. Ventilación sobre todo. El refuerzo también acá. Para el dormitorio que está a la espalda. Pero acuérdense, la plancha RH va solo en zonas húmedas. En baños, cocinas, lavanderías. Pero no para el exterior, amigos. No hagamos eso. No hagamos eso. Igual los propietarios tampoco no pidan RH al exterior. Porque no es recomendable. Ok, no pidan. Porque después se están quejando de que no duró. No duró. De que no dura. De que se lo lleve el viento. Qué sé yo. Porque pues coloca materiales de mala calidad. En el exterior ya está blanqueado. Todo es placa de fibrocemento. Ya está ahí. Blanqueadito. Y arriba de los extremos, en los bordes de las paredes, tiene las tapas de fibrocemento igual. Bien, vamos a subir arriba al techo. ¿Les parece? A ver si no nos caemos. Ah, y miren, por ejemplo, acá tenemos las canaletas ocultas. Un último dato. Un último dato así, pero recontra bueno. Un hack. Tenemos canaletas ocultas. Y como se corta el parante encima, para que se pueda lograr la canaleta oculta. Porque acá era muy complicado hacer canaleta externa. No teníamos, por ejemplo, en la parte de acá adelante, no hay ningún tubo de desagüe para mandar la canaleta. El cliente tampoco quería canaleta externa o para afuera. No quería aleros. Las conexiones de agua y desagüe están acá a la mitad y a los extremos. Entonces, no había forma de colocarle canaleta externa. Tenemos que colocarle adentro, ¿no? Y es por eso que se ha hecho esta canaleta oculta. Pero hemos reforzado la punta del tijeral. Le hemos puesto doble parante. Y el parante debajo es parante estructural. Y ahí queda súper seguro. Ahí queda muy bien. Y su vinil a ambos lados, ¿no? Ahí tiene su vinil. Ambos lados. Uno de los lados, porque el otro lado tiene placa de firocemento. Bien. Vamos, 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 vamos. Arriba al techo. Vamos arriba al techo. Y luego leo sus comentarios nuevamente. ¿Les parece? Me van a dar un momento para subir. Para subir, para subir, para subir. Ya miren. Este es el techo que le hemos puesto. Ahí, ahí chequen ustedes. Ay, ay, ay. Casi me voy para abajo. Vamos a darle una vista. El techo termoacústico de UPVC. No es plástico. No es plástico. No es calamina. No es chapa. Ojo, amigos. Hay mucha gente por ahí que estaba comentando y decían que es chapa, que es lata. No es lata. Para nada. Es el material UPVC. Es de mucho más espesor. De 2.5 milímetros de espesor. Tiene su caída. Pendiente a ambos lados. Pendiente para acá. Pendiente para el costado. Ambos extremos. Y ahí tiene su canaleta, ¿no? Ahí está. Ah, dejen su like, amigos, por ahí. Dejen su me gusta. Me encanta. Me sorprende. Reaccionen por ahí y comenten. Miren. Ahí está. Un techo. Ya ha pasado su primera lluvia. Justo cuando instalamos el techo. Ahí mismo llovió muy fuerte. Y no ha pasado nada. Está súper resistente. Súper resistente para las lluvias. Y también, por ejemplo, tenemos a la tampana. Tenemos una iglesia cerca por acá. Así que, pues, va a ser bulla. Las uniones de las placas de fielo-cemento le hemos mandado aditivo epóxico. Es por eso que se ven unas líneas de color un poco amarillo. Algo así. Y también le hemos echado Aqua Protect. Un pegamento en las salidas de los tubos de desagüe. En las salidas de los tubos de desagüe y en los extremos. Del techo. Que ya da contra la pared. Ahí, por ejemplo, tiene un aditivo especial que se llama Aqua Protect. Que es un sellador de alta adherencia. Pega muchísimo. Pega duro eso. Y no se despega, ¿no? Como otros pegamentos que pasan dos, tres años. Y ya se despegó todito. Y por ahí se empieza a filtrar el agua. Entonces, por eso es que le hemos mandado Aqua Protect en donde termina el techo y donde choca la pared o donde sube la pared. Porque ahí también se tiene que sellar. Si no, por ahí se mete el agua. Y por ejemplo, acá también. En las uniones del fibrocemento ahí. Igual tiene su Aqua Protect. ¿Bien? Aqua Protect o aditivo epóxico. Pero tienes que sellar por ahí. Porque si no, en esas uniones de las tapas se te va a meter el agua. ¿Bien? Y allá para muestra tenemos, como dicen, para muestra un botón. Por ahí tenemos las construcciones que pues muchas veces el propietario pues quiere económico. Te trae materiales baratos y así salen las construcciones. No es por criticar, pero pues es la realidad. Y es la realidad y hay que decirlo. Mira, ahí tenemos construcciones cuando uno, pagan barato. O dos, el instalador no le propone poner buenos materiales. El instalador no le propone al propietario, al cliente, ponerle materiales de alta calidad. Y acepta, y acepta esto que le traiga materiales económicos, ¿no? Es más, por ejemplo, nosotros justo hoy día estaba enviando un presupuesto a una clienta. Y pues ella quería manejarlo solo mano de obra. No a todo costo como normalmente manejamos, sino solo mano de obra. Y nosotros sí le aclaramos muy, muy tajantes en esto. Le dijimos, mire, si vamos a ser mano de obra, nos va a traer los materiales. El requisito es que nos acepte los materiales que le vamos a pedir. Y ya sea en la calidad que escoja, pero necesitamos que nos acepte los materiales que le pedimos. Si no, si no acepta eso, entonces no vamos a poder hacer el trabajo. No le vamos a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque te va a quedar mal el trabajo. Luego te vas a quejar. Nos vas a llamar. Hay que solucionar. Vas a estar descontento. Tú vas a gastar más. Nosotros vamos a gastar más. Y mala imagen para nosotros. Entonces todos perdemos. Todos perdemos. Te vamos a pedir los materiales que nosotros te digamos. Y eso necesitamos que lo traigas. Esa es la condición. Y así igualmente digan a sus clientes. Es muy importante cuidar la calidad de tu trabajo, amigos. Y tienes que ser muy estricto en esa parte. Porque es tu imagen. Es tu presentación. Es tu reputación. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Carlos Reyes dice. Yo viendo porque me gusta esto. Y estoy aprendiendo. Saludos de Ecuador. Excelente. Excelente. Tienes que ir al canal de YouTube. Ahí están los tutoriales completos. Hay un curso completo. Y bueno. El curso gratis completo. Está por ahí un montón de vídeos. Pero vamos a sacar ya un curso. De información exclusiva. Vídeos. Tutoriales exclusivos. Solamente para miembros. Miembros de pago. Miembros de pago. A partir del nivel de aprendiz para arriba. Nivel de aprendiz. Nivel experto. Nivel propietario. Ahí están los diferentes niveles de membresía. Así que suscríbanse por ahí al canal de YouTube. Que viene cosas muy, pero muy interesantes. Datos exclusivos. Precios de materiales. Dónde conseguir los materiales. ¿Qué más? Cómo sacar presupuestos. Costos de mano de obra. Costos a todo costo. Valga la redundancia. Y así. ¿Qué más dice? Anio Rueda dice. Hola. En Ecuador no tiene un contacto. Que trabajen como ustedes. La verdad no. No conocemos. No conocemos. No te sabríamos decir. Lo que te sugiero. Pues que. Mieres los vídeos. Igual en canal de YouTube. Para que te asegures. De que hagan tu trabajo. Como debería ser. Como debería de ser. O si no. Pues también puedes contratar una asesoría virtual. Por parte de nosotros. No por parte del equipo. Escríbanse ahí al WhatsApp. José Mesías Silva dice. Saludos desde Cutervo. Departamento de Cajamarca. Gracias por tus enseñanzas. Eso por ejemplo. Miren. Nuestros colegas. Acá para los colegas. Si aprenden. Si se especializan. Igual también pueden prestar servicios de asesoría. Hay mucha gente que está en otros países. No les puede contratar. Y pueden ofrecer ese servicio de asesoría también. Pero claro. Tienen que aprender bien. Tienen que estar ahí metidos. Nosotros paramos todo el día acá. Aprendiendo. Capacitándose. Practicando. Preguntando a los proveedores. Leyendo fichas técnicas. Investigando. Es nuestro pan de cada día. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Años. Once años. Pues ya uno. ¿Qué no va a aprender? ¿No? En once años. José Mesías Silva Fernández. Dice. Saludos desde Futerbo. Departamento de Cajamarca. Gracias por tus enseñanzas. Gracias a ustedes amigos. Por vernos. De verdad. Yo estoy muy agradecido. Por toda la gente que nos sigue. Que ve nuestros vídeos. Que nos apoya. Que defiende la comunidad. Hay mucha gente que critica ahí. Sin sentido. Y entran por acá. Las personas que ven los vídeos realmente. Que aprenden. Que están aprendiendo. Y les refutan. Y les dicen. Como son las cosas. Y eso de verdad. Que me admiro mucho. Luis A.B. Dice. Lenin. Saludos. Soy melaminero. Pero también tengo conocimiento. En armado de estructuras. En drywall. Muy bien. Luis A.B. Siempre te veo por acá. Apoyando la comunidad.